Ayacucho Ha fallecido gente inocente Declaró John Lapaoré, presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho al ser consultado sobre el informe de la Inspectoría General del Ejército que exime de responsabilidad a los oficiales y subalternos involucrados en las protestas Asimismo, considera que la afirmación de que la culpabilidad de los oficiales presentes el 15 de diciembre es de mera especulación de la prensa, constituye un ataque directo a los familiares de los fallecidos y heridos durante las manifestaciones en Ayacucho Ese miserable no puede ser tan ruin de procesarlo solamente por un tema administrativo a los que han asesinado a nuestro pueblo Arequipa, el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Cono Norte, Felipe Domínguez anunció un mitin como jornada de lucha en homenaje a los fallecidos durante las protestas contra el gobierno en el Cono Norte de hace un año La cita es para este jueves 18 de enero donde también definirán las fechas de las próximas movilizaciones a Lima y paros en Arequipa No tanto bloqueo, sino movilización ¿Por qué? Porque van a estar con una bandera negra y en la otra banda van a tener una bandera de Palestina porque también es un acto de solidaridad con el pueblo palestino Piura Las provincias de la sierra son azotadas por fuertes lluvias que causan estragos y aíslan a miles de pobladores En Ayabaca se reportan 24 caseríos aislados cuyos habitantes solicitan ayuda para habilitar caminos que les permitan recuperar la transitabilidad El Ministerio de Vivienda retomó los trabajos de recuperación de vías en los distritos de Montero y Lagunas donde se reportan deslizamientos En Huancabamba, otra de las provincias afectadas el alcalde Hernán Lizana solicitó el reinicio de los trabajos en la carretera Canchaque-Huancabamba Es el responsable, Provida Nacional ¿Cómo puede ser posible que la maquinaria haya oxidándose metros abajo con huaycos inmensos ahí? Ica, una menor de 14 años de edad, identificada como María Jesús del Rosario Ramírez Uribe lleva una semana desaparecida Este hecho se dio en medio de la ola de violencia e inseguridad en la región Hasta el momento, lo último que se sabe es que habría sido vista en la provincia de Palpa cerca a un ciudadano extranjero La menor desapareció el pasado 10 de enero tras salir de su colegio Santa Rosa de las Américas en el centro de Ica Unas cámaras de seguridad la captaron en los últimos instantes como si alguien la siguiera Un día antes, ella había confesado a su compañera que un hombre mayor la había molestado La familia descarta la hipótesis de una fuga con algún enamorado pues no se llevó absolutamente nada, ni ropa, ni dinero Ella desapareció mientras su madre había viajado a Lima al estar delicada de salud Junín En el 2023, un total de 725 ciudadanos extranjeros que se establecieron en la región fueron expulsados por no legalizar su permanencia El 60% de ellos fueron venezolanos, 20% colombianos, 10% cubanos y otro 10% de otras nacionalidades La jefa zonal de Migraciones, Juan Cayo, Caterin Rafael Riveros precisó que actualmente existen 8252 extranjeros que residen legalmente y anunció que continuarán con los operativos para el control migratorio Todo ciudadano extranjero al día de hoy indocumentado es extranjero expulsado La libertad César Acuña, actual gobernador regional, se pronunció sobre el recién nombrado alcalde de Trujillo Mario Reina, tras la suspensión temporal de Arturo Fernández Acuña reveló que Reina fue su alumno y trabajó con él y ahora con el mandato municipal en sus manos planea reunirse para colaborar en beneficio de los trujillanos Mario pues ha trabajado con nosotros desde toda mi gestión y fue así mi alumno en los que no hay partidos solamente el objetivo final es la población Lambayeque, tras una reunión de coordinación los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque acordaron unirse al municipio de Chiclayo para impulsar una mesa técnica de trabajo a través de la cual enfrentar el serio problema de limpieza en la provincia Bien por la iniciativa de la Cámara de Comercio y nosotros estamos precisamente en ese afán Ya coordinamos la instalación para el día jueves, 7 de la noche y la instalación de lo que significa la marca Chiclayo que también la venimos trabajando desde la municipalidad para el día viernes a las 7 de la noche también el palacio municipal Actualmente la comuna provincial cuenta con solo 11 compactadoras y más de 200 toneladas de basura se quedan sin recoger todos los días en la ciudad Tingo María Desde hace dos años Marisabel Guerra y su refugio selvático Tingo ubicado en Huánuco ofrecen a los visitantes una experiencia de desconexión con la tecnología y reconexión con la naturaleza Por ejemplo, no tengo piscina para no alterar el curso natural del agua no tengo parlantes gigantes porque no quiero espantar a los animales porque justamente la gracia es verlos libres pero ya lo que es navegar por internet esas cosas no funcionan entonces es volver al origen De esta forma María Isabel espera brindar un espacio libre de estrés y rodeado de un ambiente natural cerca a la Laguna Los Milagros para volver a conectarse con uno mismo